¡Hola a todos y bienvenidos a ¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Primero ya ven, puse mi almendra con una mezclita que yo hice Y aquí estoy usando un anaranjado, tiene un nombre raro que no puedo pronunciar Pero es de la colección anime de Exotic Nails que me gusta mucho en mi personal Y luego aquí estoy añadiendo este, que se llama Poem de la colección Romantic de Organic Nails Este, aquí usé la punta curva C Para esta uña, si es que tenían curiosidad I used the C-curve tips for this particular design If you guys were curious and wanted to know Y aquí ya, pues ya estoy encapsulando And right here I'm already encapsulating Durante, creo que voy a estar tres uñitas diferentes que pueden incorporar a un set en estos días Y espero les guste Aquí les estoy mostrando lo que usaré próximamente Que es un gel claro o blanco Como voy a usar un glitter blanco Es una brochita, un pincel pequeño para hacer lo que voy a hacer Y pues glitter blanco ultra fino Disculpen, mi niño está hablando Y obvio aquí pues estoy limando y puliendo y todo En un momentillo se me cae la uña Así que dispensen Es que creo que le di muy duro Bueno, como les digo, pues yo no había hecho nada Pero me pidieron Y aquí estoy complaciendo con cosillas sencillas Y espero les guste Bueno, aquí ya estoy formando una telaraña en la uña Right here I'm adding a spiderweb to the nail Con el gel Como ven el gel Pues saben el gel no se seca rápido Since you know As you all know The gel doesn't dry fast So Excuse me And then after I'm done Right here I'm correcting it With a little bit of acetone Because some of it ran down Ahí le corrige un poco con acetona y el pincel Porque se me corrió La llana del glitter lo ponen bajo la luz Y luego ya le limpian el exceso con una brochita Yo aquí le puse el gel después Porque así lo quise ser yo Pero igual Le pueden poner el gel antes Y ahí están los resultados Chicas Espero les haya gustado Dios me las bendiga mucho Y estén al pendiente de un próximo videito Para incorporar con esta uña Y las veo a la próxima And those are the results I hope you guys liked Mmm I'll be uploading another thing That you might incorporate Excuse me For another set for this nail And I hope you guys enjoy And you like God bless you And thanks for watching Bye 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 Bye